Uno de los motivos por los cuales yo creo que perdonar es difícil es porque nosotros confundimos el perdonar con reconciliarse. Nosotros pensamos que la meta del perdón es reconciliarse con la persona, pero la realidad es que la reconciliación es algo de dos. Quiero decirte este dato que me parece sensacional. Jesús perdonó a la humanidad completa, pero no todas las personas viven una vida reconciliadas con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la reconciliación es de a dos. La reconciliación trata de que dos personas estén de acuerdo. Ahora decidir romper con este ciclo tiene que ver con decidir absorber lo que te hicieron y decidir no pasárselo a otras personas, no hacer pagar a otros los platos rotos. Yo decido perdonar y decido también lidiar con las secuelas que lo que me hicieron me dejó. Pero la historia se termina en mí. Esto no continúa. El dolor no va a continuar dañando a otras personas. Y es cierto, el dolor te cambia. Cuando personas te hieren eso te cambia, pero eso te genera carácter. ¿Y sabes lo que te da? Te da una perspectiva perfecta de lo que tú no quieres ser. Y a eso yo te quiero invitar, que lo que sea que te hayan hecho, no te canses de hacer el bien. No dejes que otra persona escriba la historia que Dios tiene preparada para ti. Y eso es lo que nosotros creemos en casa. No nos cansamos de hacer el bien.